¿Alguna vez Deadpool ha peleado contra Wempul? Sí, de hecho, fue en su primer encuentro. Tratándose de Deadpool y Wempul, obviamente iba a ser una pelea. Recuerdo en el primer encuentro lo leí en los cómics de Wempul. No creo que solo lo leí una vez. Porque estaba divertido, sí, pero tampoco tanto. Pero no sé, no me divertía tanto. Y bueno, después la segunda vez, pero Deadpool la mató en otro universo. Deadpool mató al universo Marvel de nuevo. ¡Es rara! Wempul se encontraba atrapado en una trampa de realidad virtual de un villano conocido como Arcade. Junto a otros personajes. Cuando de pronto, Deadpool los embosca. Luego de pensar un rato, Wempul se da cuenta de que Deadpool es algo así como el jefe final de la mazmorra donde Arcade los había encerrado. Así que arma un plan para detenerlo y casi lo logra. Pero Wempul le dice a Deadpool que obviamente ganaría ella ya que estaban en su cómic. Esto provoca que, número uno, Deadpool se dé cuenta de que Wempul también puede romper la cuarta pared. Y, número dos, que Deadpool se enfurezca y le enseña a Wempul que, aunque sea su cómic, él puede vencerla porque es un personaje más popular e importante. De hecho, le tira el chiste de, le importas tampoco a la gente que de seguro creen que eres Wempul, Stacey. Wempul... Oh, basadísimo Deadpool, me encanta. De hecho, le tira el chiste de, le importas tampoco a la gente que de seguro creen que eres Wempul, Stacey. Wempul... Un Aquaman, un Martian Man, un Plastic Man, un Animal Man y, obviamente, tiene que tener un hombre gato. Él es Catman. Catman pertenece a este grupo llamado Secret Six, que es como un Soysad Squad 2.0, pero ahorita no importan ellos. El nombre de Catman es Thomas Blake. Este tipo sabe pelear muy bien, le dio en la madre a Batman. Pero algo curioso de él es que no lo conocen como Thomas o su nombre de villano Catman. Ni por su peculiar disfraz de gato, ni por ser un hombre gato, sino por ser el villano más sexy. Todas las mujeres se quieren acostar con él. ¿Qué? Incluso las heroínas como Huntress. Ok, es un chat. ¿Quién es el más poronga acá? ¿Eh? ¿Quién es el más poronga? ¿Qué? 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 En Black Adam, a diferencia de la mayoría de personajes de DC y Marvel, The Rock, se negó a llevar relleno para los músculos. ¿Qué? Según el actor, cuando se puso por primera vez el traje a... No necesita más relleno, si la roca ya es un gigante volumen. Luchado, quedaba ridículo. No es novedad que la... Bueno, sí, los personajes sí son mamadísimos y todo eso, pero obviamente... En forma muy ridícula, ¿no? La roca tiene un volumen muscular tan desarrollado que no lo necesita, por lo que el traje del antagonista es una simple tela. Oh, increíble. ¿Sabías que, en God of War, Kratos rechaza la manzana que le lanza a Sindri porque él proviene de la antigua Grecia, donde lanzar una manzana a alguien era una declaración de amor y atraparla significaría aceptarlo? No, no soy de eso, ¿eh? Tengo un rechazo de nomás y nomás sin hablar. Yo no soy... ¿Sabías que, en God of War, Kratos rechaza la manzana que le lanza a Sindri porque él proviene de la antigua Grecia, donde lanzar una manzana a alguien era una declaración de amor y atraparla significaría aceptarlo? No, ni el pedo. ¿Con qué personajes de Marvel Thor ha hecho el delicioso? Conchale. Uff, bastantes. Y si, en God of War, Kratos rechaza el delicioso con Gela. Con tal de salvar a su amada Valkiria, el dios del trueno tuvo que hacer un trato con Gela, y es que ella, con tal de... Uff, Gela, la última y una puta madre. Uff, que rica. Creo que una de mis waifu favoritas de Marvel, es... Bueno, viendo 2017 y también la película, uff, que buena es esta. El dios del trueno tuvo que hacer un trato con Gela, y es que ella, con tal de salvar a Valkiria, quería un hijo. Yo creo que lo más culero de este trato, es que aunque Gela sí salvó a Valkiria, posteriormente, gracias a una de las ex de Thor, encantó. Bueno, sí, ya sé que estuvo río, porque... Espera, en las películas son hermanos, pero no en los cómics. Pero igual les hice esto, porque esa es la hija de Loki, o sea que sería este tío y sobrino. Tadora, Valkiria se entera de lo que Thor hizo con Gela, y el sacrificio que tuvo que hacer, y posteriormente nos enteramos de que Gela se quedó embarazada, y el hijo de Thor es dispuesto a correr. Ay, Dios, que cualquier hombre está dispuesto a correr, no me coliche. Valkiria se entera de lo que Thor hizo con Gela, y el sacrificio que tuvo que hacer, y posteriormente nos enteramos de que Gela sí quedó embarazada, y el hijo de Thor y Gela en este universo se llama Moody, y sí, en el universo Ultimate, Gela es hija de Loki. Y aunque no es hermana de Thor, en este universo sí está turbio que se haya dado a la hija de Loki. Ah, la Ibacho también se viene. Ok, nada. ¿Alguna vez Iron Man se ha fusionado con su armadura? Sí. Esto ocurre en una historia llamada The Darkhold Iron Man, donde se muestra una versión trágica y perturbadora de la historia de este héroe. Tony había sido encontrado por Pepper y Happy en el suelo lleno de heridas. Él les pide que no quiten la armadura de su pecho, ya que eso es lo que lo mantiene vivo. Con ayuda de Pepper, Tony intenta crear mejoras para su armadura, y logra añadirle dispositivos capaces de reparar músculos, órganos y huesos, que funcionan al principio, pero algo sale mal. Un líquido viscoso brota por las grietas de la armadura, y cuando Pepper escanea a Tony, se da cuenta de que la armadura había disuelto su piel, y su sistema se había fusionado con el traje, habiendo cables en su cerebro y metal en todo su cuerpo. Intentan ayudarlo, pero Tony se encierra diciendo que podrá repararlo él mismo. A ver, ¿quién no pensó en matarse alguna vez? Al final, después de un tiempo, resulta que lo que Tony había estado haciendo era crear más trajes para atrapar a toda la ciudad. Mata a Jarvis y Javier para meterlos juntos dentro de un traje, y por último, convertido en una más asquerosa de tejido colgante, guía a Pepper hacia su propia armadura. ¡Ah, qué turbio! ¡Ay, qué tristeza! ¡Basta arruinarme cosas!